Durante esta visita, el alumnado ha conocido el funcionamiento interno de la Casa Consistorial y han mantenido un distendido encuentro con la alcaldesa Rosa Melchor, en el que varios de ellos le han planteado preguntas relacionadas con el quehacer diario del Ayuntamiento, así como sobre los quehaceres y responsabilidades de la alcaldesa en la Administración local. Esta iniciativa se enmarca en el compromiso del Ayuntamiento de Alcazar de San Juan de fomentar la participación ciudadana y promover la educación cívica entre las generaciones venideras de la localidad, proporcionando a los jóvenes en edad escolar una experiencia enriquecedora.